Para recibirte como te mereces, pinche patotas, checa lo que te voy a dedicar esta mañanita, solamente salsa de alto nivel aquí. Así o más arrocito, arroz, aquí va, un poquito de mole Foris, con chispolitos, borras para mi carnalote, encuentre el tesoro, a ti este tema Juan, mi amigo el patota. Sí señora ya, en Mineral de Pozos, se llama, Definir, que, 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 ah, he vivido, pensando y meditando, En las cosas de la vida, la envidia, la hipocresía y la falsedad. Todo esto me lleva a resumir, que el mundo es un fracaso, no tiene que... Deberás definir, hay más tú. Todo el cuarto donde, te guardamos las cosas. Deberás definir. Olía a puro pinche queso. ¡Aquí va! ¡Andale con el trombón! ¡El trombón! Tiene el trombón brutal, brutal. Ahí está, se los dije. ¡Se los dije! Ataca tiburón, ataca tiburón. ¿Qué recuerdos Juan? ¿Qué recuerdos Juan, la neta? ¿Qué ves que me acuerdo de tus tenis, el número 12? Desde ahí, el apodo del patotas. ¡Ven, vinil! Por favor, encuentra el tesoro. Para que me lleves a Cuba. El pensamiento ya está en mí, dentro de ti. Para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Lo digo así tú. ¡Ven, vinil! ¡Ven, vinil! Definir, es vivir o no vivir. A la mujer, acuérdate ahora. Mira que voy a sacarme de la espinita que llevo por dentro. Como el día en que te conocí. Por favor, Dios mío. ¡Anda! El pata se encuentra el tesoro. ¡Ah! ¡Ah! En Camina, sonido Foris, ilumente. ¡Eh! Voy con ese trío lácteo, golpea mi pasacostilla. ¡Anda, mamita! ¡Esto es para ti! Una crema latina. Definir, 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 escribir o no vivir. En el dictó un gran amor que destrozó mi corazón Sus minutos están contados como marca mi reloj Lo digo así tú Buen finir, buen finir, buen finir Que si vieron no vivir, a vivir o no vivir Porque tú no me enseñaste Y luego tú me marchaste cosa buena para hacerme Tan infeliz lo ven finir Ven finir Ven finir, que si vieron no vivir La música que está haciendo historia La reina del Poach Estás escuchándolo en el después Ay Dios mío Ya nos vamos Para mi compa el chabuelo Oye mamita 13 Para toda la gente que nos ha escuchado Que nos ha escuchado por la parte de afuera Un saludo cordial para la señora Conchita Cortés Que nos ha describiste De lo que se ha escuchado por la muerte de los títulos